¡Acurrúcame que tengo frío! ¡Acurrúcame que tengo frío! ¡Acurrúcame mi nero santo! ¡Acurrúcame que tengo frío! Tú dices que tienes frío Y quieres que te caliente Vámonos pa' un rinconcito Donde no nos vea la gente ¡Acurrúcame que tengo frío! ¡Acurrúcame que tengo frío! ¡Acurrúcame mi papi santo! ¡Acurrúcame que tengo frío! Yo me quisiera tapar Con tu cuerpo sanduquero Pero te juro mi amor Que le tengo miedo al fuego ¡Acurrúcame que tengo frío! ¡Acurrúcame que tengo frío! ¡Acurrúcame mi nero santo! ¡Acurrúcame que tengo frío! Yo me quisiera casar Con alguien que tenga frío Para poderle entregar Este calorcito mío ¡Acurrúcame que tengo frío! ¡Acurrúcame que tengo frío! ¡Acurrúcame mi nero santo! ¡Acurrúcame que tengo frío! ¡Acurrúcame que tengo frío! ¡Acurrúcame que tengo frío! ¡Acurrúcame mi nero santo! ¡Acurrúcame que tengo frío! ¡Gracias!